hola qué tal cómo están en este vídeo voy a mostrarles cómo reducir el volumen de una manera más efectiva que la chalina o la bufanda si hice un vídeo sobre esto si no lo han visto lo voy a dejar aquí pero es este lo que les voy a mostrar ahora es un poco más eficiente o más efectivo que la chalina primero vamos a escuchar la diferencia de sonido ahora vamos a ver la diferencia con este aparatito este accesorio que yo no lo he fabricado por si acaso si necesito que esperen ahora sí reduce bastante el sonido como se llama este accesorio pues no lo sé no lo he comprado en ningún lugar la verdad yo he buscado en internet accesorios para reducir el volumen y la verdad es que no hay no he encontrado muchos accesorios encontré uno que es como un trapito con una liga que se amara la trompeta pero no me parece tan eficiente más tan efectiva o tan efectiva no bueno no sé cómo decirlo este accesorio me parece muy buena idea muy buen accesorio para reducir el volumen como lo hice bueno no lo fabrique yo no lo inventé yo eso quiero que quede claro un alumno un estudiante mío me lo mostró en la universidad donde trabajo me dijo profesor quiero mostrarle algo yo hice esto y no sé si está bien escuche usted me dijo escuché y sonaba bien me gustó me gustó como sonaba le dije que le hiciera un huequito algo y me dijo que ya probó y que no que suena tipo sordina esto no le quita el color el timbre del instrumento sigue sonando a trompeta no suena como una sordina sólo le reduce bastante el volumen como lo ha fabricado no sé si también lo hizo él eso no me consta él me lo mostró él me mostró esto pero cualquiera fuera el caso igual le pedí permiso para poder compartirlo con ustedes y me dijo que no hay ningún problema en que lo puedo subir a internet y por eso les quiero compartir esto como como lo fabricó bueno es sencillo les voy a mostrar cómo esto de aquí ustedes tienen en casa es un envase de varios cd's si lo reconocen verdad ahí guardan varios discos varios cd's y lo tapan aquí entonces esto lo sacan tal cual no corten nada así como está luego agarran una esponja que es más o menos de una pulgada si no me equivoco lo cortan a la medida de este recipiente y lo ponen ahí adentro eso es lo que yo hice bueno y queda así y este vacío hay que taparlo también entonces yo corte algo así más o menos redondito y lo vamos a poner aquí y va a quedar así tapado bastante tapado verdad entonces una vez que tengan esto agarran la base porque esto tiene todavía aquí un pelito donde ponen los discos y se ajusta ahí lo que van a hacer es cortarlo pero no lo corten al ras de aquí porque tienen que dejar un poco para que eso se enganche en el florón o en la campana de la trompeta ahorita no ha entrado así como hice para que entrara bueno o bueno como me explicó mi alumno como lo hizo le cortó aquí un poquito y de este lado otro poquito cosa que de por ese por esas aberturas es donde van a entrar la campana y ahora al hacer así ya no sale entonces una vez que ya tienen esto en estos granitos que hay acá no sé si lo pueden ver igualito eso nos va a servir para que se cierre como si estuviésemos cerrando la misma tapa de los discos ahí y ya está y ya lo tienen ahí suavecito no molesta eso para aquellos que viven en en un lugar rentado alquilado esto les va a servir mucho obviamente recomiendo que estudien sin nada con el sonido natural sin tapar sin poner bufandas o chalinas sin poner este accesorio al natural pero eso si tienen el tiempo para ir a un bosque a practicar o o si tienen una sala acústica para que puedan tocar sin problema y apreciar también el sonido natural pero si no se puede por cuestiones del tiempo o de espacio para practicar esto esto de aquí es un accesorio muy útil lo pueden fabricar en casa no les va a costar mucho dinero en realidad no cuesta casi nada a mí no me costó nada la esponja la tenía ahí guardada lo encontré dentro de varias cosas que tengo y bueno eso sería sobre el video de hoy estoy grabando esto en mi celular espero que me hayan escuchado quiero mostrarles mi ciudad aquí hace mucho frío y estamos en temporada de lluvia todavía no está lloviendo pero está cayendo ya unos truenos está sonando ahí unos rayos y en unos instantes seguramente va a llover entonces bueno ya no les digo más espero que les haya gustado fabriquenlo en casa y a practicar ya no hay excusa siempre hay solución para todo el que quiere hacer algo siempre le encuentra una salida a algún pequeño problema o algo que esté pasando bueno solamente eso chicos no olviden darle like suscríbanse a mi canal dejen sus comentarios aquí abajo y bueno que la pasen bien nos estamos viendo en otro video chau